Que bonito es ver llover Que bonito es ver la tierra mojada con el agua Que hace crecer a la hierba que sembra entre los finales Muy arriba de la sierra Se miran los nubarrones flotando sobre los cerros Y también por las cañadas los arroyos van creciendo Que fresca se siente el agua Que del cielo va cayendo Ya está coleando la mota En unos días la tumbamos La temporada está buena Yo mejor que otros años Y tampoco ha habido plaga Es hora de alivianarnos Que arreglamos con los guachos Eso no tengan pendiente Pues en unos cuantos días Ya voy a cambiar de verde Ese verde de la sierra Por el que traen los billetes Y arriba la bailía con Padorjo El cielo está despejado Ya empezamos a piscar Se está secando en las cuevas Muy pronto empiezo a empajar Ya me estoy quemando Ya me estoy quemando un gallo Porque la quiero calar Mi mota la quieren todos Porque es pura calidad Esta cola de zorrillo Solo en mi rancho se da Y me sobran compradores Porque la quieren llevar Música 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 Música